Música Con entusiasmo y expectativas se realizó el recorrido de la unidad educativa Colegio Santa Ángela por las instalaciones de la Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín. La visita fue organizada por la coordinadora de promoción URBE, María Alejandra Portillo, el docente del colegio sociólogo Manuel Contreras señaló que este tipo de actividades son excelentes para aquellos estudiantes que necesitan una orientación para tomar su decisión acerca de qué carrera estudiar. Pienso que dentro de la programación dirigida hacia las unidades educativas, de llevar hacia ellos todo lo que son las diferentes carreras, es una labor académica espectacular, ya que a través de la misma puede darle todas las informaciones necesarias, las orientaciones incluso, para aquella población estudiantil, bachiller, futuro, que todavía no tienen una carrera definida y creo que con esta programación el alumno completamente pueda tener una información completa y decidir por alguna de ellas. De esta manera se efectuó el recorrido por el auditorio, la sala de juicio oral, los laboratorios de fotografía, los espacios deportivos, los laboratorios de computación, la biblioteca, la emisora URBE 96.3 FM, la dirección de cultura, entre otras áreas de la URBE. Entonces se ha visto muy entretenido porque hemos conocido las instalaciones de la institución, o sea, de URBE, para poder venir, conocer más, ya cuando entremos a la universidad. Por su parte, la coordinadora de Cinema URBE, licenciada Adriana Pérez, dictó una charla a los alumnos sobre los inicios del cine y destacó que este tipo de actividad se realiza con la finalidad de orientar sobre las producciones cinematográficas a los estudiantes del ciclo diversificado y para que comprendan los mensajes audiovisuales desde el punto de vista técnico y artístico, para aquellos que desean incursionar en el mundo del cine. La mañana de hoy trabajamos entonces con un grupo de estudiantes de quinto año y la intención es familiarizarlos un poco con lo que es la producción cinematográfica y el proceso de creación de una película. Esto les sirve a ellos como orientación vocacional, a aquellos que desean trabajar en esta área y sepan entonces a través de qué carrera pueden lograr este objetivo. Al mismo tiempo pasan una mañana diferente, se divierten un rato y adquieren estos conocimientos que les van a servir en un futuro para decidir su carrera profesional. Para Campus URBE Channel, Josaini Ollaga. ¡Suscríbete al canal!